Hoy tenemos aquí una casa en el terrenal con una grandísima ventaja para todas esas personas que necesitan patio para que tengan una idea pueden meter 30 carros si quieren y si quieren entrar aquí a la casa tenemos parqueo bajo techo para dos autos aquí tenemos un pequeño recibidor, podemos ver los acabados en madera este sería como el comedor porque está junto a la cocina aquí mismo tenemos lavandería con salida al patio o acceso directo del garaje aquí vale completo para la empleada con su pequeño cuarto que puede servir de depósito y esto puede servir para las visitas si exploramos esta área de acá, esta sería considerada entonces como si fuera el comedor que tiene acceso directo a la terraza cerrada que tiene buen espacio y desde aquí pueden ver el patio que es súper amplio, estamos hablando casi como de 3.000 m2 y desde aquí podemos pasar al área de los cuartos para que vean como se ve toda la casa como cuarta de madera el techo como lo pueden ver también es todo machimbrado cuarto principal con su booking closet su baño claro que sí y tenemos dos habitaciones más secundarias aquí tenemos una igual todo machimbrado en madera con su mueble closet de madera tenemos el baño para compartir si tenemos acá el otro cuarto en su espacio y salimos rapidito aquí para que vean el patio la casa obviamente pues está verjada está acercada y de repente alguna persona dice ya tú sabes que esta casa me funciona para uso comercial porque yo necesito ese patio con mucho gusto me pueden contactar al 69815000 y aquí están viendo la casa por detrás así que bueno ya saben amigos 69815000 para venir a esta casa saludos